Hace unos días, casi un mes yo creo, vine al elegido hormiguero, pero no entré porque había muchas hormigas, no se crean, nomás entré por un lado y me seguí de frente, ahora vamos a entrar aquí, yo creo que, que tenemos tiempo, vamos a buscar las calles pavimentadas ah caray, esa no es una calle, es un taller ahí está el hormiguero, mira dice que es muy bonito cuando los ranchos tienen su letrero ahí, su sign, dicen allá los gabachos, mira, hormiguero, si lo ven verdad, hormiguero pero cuando no tienen, que andan preguntando, oiga señora, que rancho es este, es el consuelo señor, como ven, vamos a ver, vamos a ver este pueblito bonito yo les digo cuando hablo de los pueblos bonitos, de los ranchos, es mucha cosa para mí esto porque yo viví mi niñez, en un rancho que en ese entonces no había pavimento, en ese entonces ni se soñaba porque, porque no había pavimento ni siquiera, ni siquiera de Matamoros al rancho menos adentro del rancho, ahorita ya hay este es hormiguero, mira este es hormiguero, hay un gracias adiós como sería el mundo sin bordos yo me pregunto todo lo de esa pregunta me hago esa pregunta sin respuesta que sería de un mundo sin bordos pues cada loco, que andaría ahora sí como si fuera carro de carreras cualquier carro viejo como el mío pues aquí estamos en el, en el rancho bueno, donde son originarios los del grupo Superbandón la Pobreza que canta precisamente el corrido de la autopista de la muerte medio, medio cruel ese corrido, pero pues es la realidad y está muy bien compuesto mis felicitaciones a que lo compuso el corrido tenemos el corrido de la tragedia de dolores también ese sí está más triste, porque ahí sí se habla, ahí está más directa la cosa pues este es este, el hormiguero o hormiguero ¿cómo le quieren llamar? ¿será lo mismo el hormiguero que hormiguero? yo creo que sí ¿cuántos bordos llevo ya? como dos, no, llevo varios así es la vida, tío, no podemos pedirle peras al olmo por acá me perdí ya en los corrales de las chivas a ver si no nos metemos al corral de las gallinas vamos a buscar la primera oportunidad para retornarnos ahí está la noria, mira aquí no falta agua, aquí el hormiguero ahí está la noria de Pozo Profundo ahí les comentaba que que el señor presidente municipal pues ya no debe hacer norias al contrario, debe empezar a taparlas ah caray vamos a ver un día ando, mira mira un caballo, vallo ¿dónde me metería yo? ¿en el río? ah caray ¿qué le sigo o me regreso? ustedes díganme vamos a seguirle ¿qué les digo? cosas que no conoce uno ah caray acuérdate que no traigo extra está bonito este rechito por acá ahí están los vigilantes pero no no llevo nada ok no hay nada prohibido lo que no sé es por dónde voy a salir no sé si por mis propios me regrese por mis propios pasos o hay otra salida por acá supone que aquí cuando lleva agua el río se convierte en una alberca está muy bajo carretera 34 que tus curvas recorrí con mi amor entre mis brazos y en tus curvas y en tus curvas me perdí carretera, carretera otra vez quiero mirar de las cumbres de tus sierras tus llanuras hasta el plan carretera consentida como te voy a olvidar si tus curvas son mi vida y mi amor la termina acá ando perdido fíjense que si no supiera que me metí a hormiguero ya me había perdido y me había empezado a gritar amá, amá como las chivitas que tengo así gritan todo el día y toda la noche amá, amá me la pasan comiendo y haciendo bolitas esas chivas parece fábrica de hacer bolitas ah y las hacen bien redonditas como le harán, no sé parece que por ahí si alguien quiere comprarme bolitas de chivas se las vendo baratas oigan pues ya voy llegando yo creo que a donde iré llegando yo es que hace días les dije aquí anduve en hormiguero pero nomás de aquel lado de la carretera no, pude brincar para este lado hay muchos lugares que no conozco como les digo y se los repito infinidad de veces he pasado por hormiguero ahí por la carretera he pasado por Escobrán 201 he pasado por Alvia pero nada más era era que suave recorrido me aventé One Tour era ya salí acá ahora sí que ya salía la salida era bonito recorrido pues vámonos otra vez en la carretera en la carretera esa que cantan los y en la región lagunera la autopista de la muerte Torrio San Pedroco y la cubierta ya está de muerte sus cruces que hay en su lado capillas que no desmiente ahí vamos a llegar ahora fíjense dijo para ir un amigo ayer oiga oiga bienvenido usted se pierde y nosotros conocemos más lugares claro andamos conociendo juntos ¿no? ¿qué no somos un equipo? andamos conociendo juntos el día que viene a a escuadrón 201 también solamente anduve por aquel lado del lado de mi izquierda porque no me puedo brincar para el otro lado me pasó lo mismo que el hormiguero pues se los comentaba ahorita que estaba ya parado en el cuije aquí irán fíjense pónganse listillos chiquillos otra vez vamos a parar los ingenieros contra los campesinos el paso no sería por arriba tendría que ser por abajo ahora yo quedó dos metros por tres vamos a hacerlo de uno por tres ahí donde va esa señora había pasado tranquilamente por abajo con sus gorditas ahí el peligro está no es no es en pasar en correr si puede correr la señora ahí pasó en Juárez Chihuahua ahí en el en el libramiento de independencia ahí enfrente donde se pone la falluca ahí por Tetoscar volvían a ser ahí ahí no hay puente elevado ahí había que estar corriendo y yo todavía me siento capacitado para correr pero mi compañero que también está capacitado incluso está más liviano que yo en una en un sorruedo donde los trailers se hace como cuneta por ahí se le fue el pie no se fijó y se le salió el zapato señores y que se detiene a ponerse el zapato estoy hablando de un segundo de dos y cuando veo yo la acción también me detengo señor pues no les miento señores pero los carros nos volaron el pelo ahí ay todavía nos pitaron pipipipipipi oye pues si no fue a propósito entonces digo puedes pasar corriendo sí pero qué tal si te tropiezas por ahí y te caes ya no alcanzas de levantarte cuando yo te agarraron tres o cuatro carros pero lo tal yo volví a nacer ahí en Juárez y todavía me acuerdo y me asusto nos habían hecho pedazos señores porque pasan los carros se hacen cuenta que así como en la película las abejas una abeja atrás de otra así pues digo me acuerdo y ahorita me estoy acordando y vean que me preocupo no lo vuelvo a hacer señores para pasar esas calles si no hay por donde mejor no paso por eso les digo el paso debe ser por abajo o vamos a cambiarle de nombre no el peatón va a pasar por abajo los carros van a pasar por arriba aquí está el autobús del de Superbandón La Pobreza míralo lo voy a mostrar para que lo vean que no es cuento ahí va míralo del señor David García mira mira ahí va o si quieren hacer un baile con Superbandón La Pobreza pues háblenle al señor David García y la abuela pónganse de acuerdo eh y dice hay ni fiu ni fa Superbandón La Pobreza leyenda lagunera ¿cómo ves? pues vámonos pues yo creo que ando en 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 el Superbandón 201 pero aquí está el camión a lo mejor ando en hormiguero pues no sé pero que ando acá en un rancho ando en un rancho ando por acá perdido todo el día me pierdo todos los días por ahí estamos viendo una iglesia se me hace que no cambiemos por ahí vamos a ver ya jaló la troquita ya jaló vamos a ver ya ahí se hace ahí se hace gracias ahí está el almuerzo señores mira es pollo ah pues ahora es sábado sábado de pollo no sábado de pollo asado carnitas de puerco vamos a ver si no me metí no si voy bien pues que les decía que ya no sé si esta parte de escuadrón 201 o esta parte es de hormiguero a ver a ver a ver a ver es nomás me di la vuelta ya pasamos por aquí nomás que por ahí me perdí no me perdí o sea ahí la aclaración aclaratoria cuando yo dije que me perdí pues no me pierdo porque se me acaba la salida pero dicen por ahí que donde no conoces no te puedes perder si me explico entonces simplemente me fui en el monte y me regresé a veces me meto el corrado a las chivas oiga está calando el sol y ya tiene días quedándome mucho mucho problema el solazo ya estoy todo prequemado de por si soy pretito saben que ya me voy para mi casa voy a acostar a ver mis videos ah como me gustan mis videos yo veo muy perdido mis tonterías que digo ya me voy hay tal escuela escuadrón 201 miren aquel escuadrón famoso que eran un escuadrón de aviones en la segunda guerra mundial ah como tomaron alemanes hace cuenta que estaban tomando moscas más que en esos meses se acabó la contienda y los pilotos mexicanos se quedaron con ganas pero tuvieron que venir aquí ya se acabó ya se muere pues que les digo hace días me faltó esta parte hay a mi amigo que me pidió este recorrido pues ahí está lo que te faltaba tengo pendiente ir al cerro de la cruz a subir hasta arriba a pie porque ya ven que dijo Pablo Neruda si quieres disfrutar del del paisaje tienes que subir el cerro entonces más para que pase este carrito rojo porque está peligroso pero como pasan los carros está peligroso ahora sí vámonos qué les parece aquí esta pasadita cómo ven peligrosa fíjense que se me antoja y por mi cuenta voy a meter para allá no sé qué es allá pero se ve bonito o no sé hasta dónde me dejen entrar no sé no sé a dónde va ese lo que sí es que debe debe ser un establo porque ahí veo una jarra le hiciera que se le estiró a ver vamos a ver qué establo es este ahí está una jarra lechera mira 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 no puedo acercar más porque vamos a vamos a una que esté más bien acomodada qué bonito espectáculo como les digo Chihuahua no conoce uno ni la mitad nomás ve uno ahí sobre sus narices mira vamos a ver aquel aquella casita no se alcanza a ver porque estoy muy lejos ahora vamos a darle vamos a ver hasta dónde nos dejan entrar lo que sé aquí está ahí están las jarras de la leche sí ahí están las palmas bien bonitas aquí andamos aquí en un ladito de escuadrón 201 para que se ubiquen aquí antes de llegar a Alvia Alvia es sus curvas ladeadas Alvia es sus curvas ladeadas sus muertes accidentales pero llegando al 200 sus Y son más fatales y la curva y la curva de la muerte hormiguero bien lo sabe pues les comento otra vez que aquí en hormiguero aquí en escuadrón fabricar la gente de lado a lado primero tiene que persinarse y luego hacer calentamiento o pasar corriendo bueno porque tan prisa que no me va correteando calmado calmado toro calmado cálmate mira ahí están las caras de la leche ni siquiera las ves por ir a la mira ahí está una jarra de la leche hay muchas mira bueno pues no se ven muy bien que este camarógrafo es malo para tomar videos pues así es la vida señores muy bonitos establos pero ya no hay agua y no hace falta no hace falta que se acaben nomás hace falta que le bajen un poquito o sea no es mira hay todo un papalote esas son las verduras maquinarias ecológicas las originales mira mira ahí está en friega mira 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 ahí en el video no se ve que está dando vuelta porque mira pero está en friega sacando agua y agua vamos a ver a ver hasta dónde está la entrada de este rancho hay un tractor con el alimento hay un tractor con el alimento hay un tractor con el alimento granja granja alvia granja alvia era una vaca con su becerrito con su becerrito pues ahora sí que me pare ahora sí que si me pare el guardia de seguridad le voy a decir que ando perdido que anda haciendo señor esto es un perdido señor para dónde voy dónde está mi casa le voy a decir yo quisiera hacer estos recorridos todos los días señores pero saben qué no se puede hace mucho calor mi truquita nomás le cale el calor y empieza a bochornarse mira pues ahí está un panteón como le dirían a un camposanto caray hasta dónde me lleva esta carretera pues no sé si me retorne a mi casa vamos a ver hasta dónde me retorne esta carretera muy bonita instalación ese con toda la mano pues yo creo que aquí se acaba el recorrido porque ahí se acaba la carretera ahí están las vaquitas están dormidas todavía más bien ya están durmiendo la siesta ya dieron su ración de leche a ver vamos a ver cómo le vamos a hacer para regresarnos primero hay que ver pero a qué ver dónde nos vamos a meter cerca tu macho 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 es que me doy vuelta si les digo aquí es la granja albia les digo que por aquí pasó un suceso que pasó a la historia unas carreras clandestinas por ahí hubo un altercado y terminó en consecuencias fatales una carrera de caballos ahí está el panteón señores mira está el panteón de albia pues vámonos porque se nos acabó el camino por acá si les comentaba también el día que estábamos hablando de las clases de agua que no hay que hablar a la ligera nada más cualquiera dirá no pues que se quiten las las establos, las lecheras estos establos generan miles y miles de empleos aquí en este establo debe trabajar por lo menos 50 trabajadores si no es que más si no nomás cuenten las bicicletas las motos, los carros entonces no no hay que hablar a la ligera simplemente hay que buscar la solución yo les comentaba que la solución sería que que la lechera refresqueras hagan algo para traer agua es fácil sencillísimo hay capital hay inversión son inversionistas son empresarios yo empresario de la lechera me voy a aquí mismo en México a Campeche a Tabasco a Chiapas a Oaxaca a Veracruz donde haya agua donde no falte y me pongo una planta embotellada de agua purificada si y la comercializo aquí en la región lagunera no voy a perder voy a ganar es un un negocio toda esa agua que llegue de allá que puede ser no sé 100, 200 mil, dos mil 100 mil litros de agua diarios eso se va a quedar aquí se va a quedar aquí en la región a ver a subsuelos a ver a los y en lugar de sacar vamos a meter agua bueno muy 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 deprisa les digo cuál es la prisa mira estos bonitos paisajes de película y luego ahí está la albia mira al ver sus curvas la diada sus muertes accidentales pero al llegar al 200 su y son más fatales y la curva de la muerte hormiguero bien lo sabe miren qué bonito aquí me andará todo el día pero les dije a mi casa ahorita vengo les dije ahorita vengo y ahorita vengo y ya se me hizo tarde pues aquí aquí a mi mano derecha si ustedes ven ya la tierra ahora está ahora sí que arada ya metieron el arado hace escasos 15 días estaba verde verde era el maíz ya lo cortaron ya le metieron la cegadora ya está en el silo y ya la tierra le mete el arado para que no se erosione para que si llueve por ahí le llegue humedad que le va a servir para que el insecto se muera para las plagas entonces esa tierra para el año que viene está lista para sembrar más maíz más orgo más bien maíz aquí era maíz miren miren la gente tiene que pasar corriendo como les digo cero puentes peatonales hay que hacer pasos por abajo de la carretera que el carro sea el que pasa por arriba y el peatón pase por abajo pues adiós señores se acabó el recorrido bonito aquí por por escuadrón y por el hormiguero suscríbanse por favor o sea compártanlo es muy bonito que lo compartan porque vamos ganando más suscriptores adiós gracias Gracias.